el espionaje de la narcotiranía venezolana es impresionante solamente una de las compañías Movistar en su informe anual de 2021 habla de que han tenido han recibido la orden de no sé si la palabra exacta es intervenir un millón y medio de teléfonos de hecho aquí les puedo decir que la telefónica española afirma que solo en el 2021 recibieron más de 861 mil solicitudes de intercepción legal de teléfonos y 149 mil 151 peticiones de metadatos asociados a las comunicaciones con más de un millón 580 mil de accesos afectados ¿qué tal? esta denuncia la mandó al mundo entero una ONG cuyo director tenemos hoy como invitado él es Andrés Aspurva es el director de BE sin filtro y de conexión segura Andrés Aspurva bienvenido y gracias por atendernos un placer estar con ustedes bien cuéntanos qué significa todo eso que acabo de leer bueno esto es una muy muy grave amenaza para los derechos civiles en Venezuela es una violación sistemática de los derechos humanos por años hemos hablado en Venezuela de cómo siempre está en riesgo la tendencia que te pinchen las llamadas despiden tus mensajes de texto ubiquen tus teléfonos de alguna manera con solicitudes a las operadoras de telefonía celular pero nunca nos imaginamos que la escala de este problema era tan grande como tú decías un informe de transparencia telefónica que es la casa matriz de Movistar Venezuela en España salió publicado todas las solicitudes que los países donde Telefónica opera le hicieron a la empresa o sea a la empresa local o dos Movistar o como se llama en cada región en cada mercado en Venezuela el número de solicitudes eran más de 850 mil y el número de líneas afectadas por esas solicitudes llegaba a más de un millón 500 mil esto es más del 20% de las líneas es decir más del 20% de las líneas de Movistar durante el año 2021 se vieron afectadas por esta interceptación de comunicaciones eso significa que si piden tu teléfono que seguro que lo pidieron tu teléfono ellos tienen acceso a todas las personas no solamente a tu teléfono sino a todas las personas que te llaman y que tú tienes grabadas como como amistades o cercanías o lo que sea en tu teléfono ¿no? en teoría eso no tienen acceso hay dos tipos de solicitudes hay tres tipos de solicitudes que hablen el informe uno es de bloqueos en internet que es algo que hemos llevado digamos más de ocho años documentando Venezuela pero específicamente estas interceptaciones y otras amenazas contra el derecho a la privacidad vienen en los metadatos y la interceptación entonces ¿qué incluye la interceptación? explícanos qué es eso de metadatos e interceptación ok la interceptación incluye digamos el pinchazo que la gente está acostumbrado a hablar ¿no? es el tema de que bueno si estás llamando a alguien tú no sabes si te están grabando esa llamada tú no sabes si alguien está escuchando esa llamada tú no sabes si a lo mejor hay un registro que alguien por ejemplo el estado pidió mira dame las llamadas o quiero interceptar en tiempo real las llamadas de esta persona o podría incluir también cosas como la ubicación en tiempo real de este teléfono o del teléfono que tiene esta línea y así estar ubicándote en tiempo real a eso es a lo que se refieren las millón y medio de líneas que se vieron afectadas hay muchos detallitos de lenguaje porque el informe de telefónica no explica con suficiente detalle algunas cosas pero este informe de transparencia por lo menos nos da esta ventana a entender la escala del problema de la interceptación de comunicaciones en Venezuela el otro renglón es el de los metadatos los metadatos son los datos sobre las comunicaciones es decir no el contenido de los mensajes sino la información alrededor de ese mensaje por ejemplo cuántas llamadas has recibido de quiénes con qué frecuencia a qué hora qué tan largas era cuántas recibiste tú cuántas mandaste tú cuántos mensajitos de texto mandaste cuántos recibiste no el contenido de los mensajitos pero esa relación esas redes que tú vas construyendo atrás de los mensajes además de otras cosas como cuál es el código in-mail de tu teléfono cuál es la dirección IP que tu teléfono o tu computadora tenía en ciertos momentos y cuáles son tus datos como suscriptor de esa línea recordemos que cuando tú creas una línea sobre todo telefonía móvil te piden una cantidad de información importante la dirección tu cédula tu firma tu correo electrónico toda esa información hasta tu huella te la piden y eso está está regulado por la provincia 171 de Conatel todo eso tienen que dar un registro accesible para el gobierno toda esa información también cuentan como metadatos entonces al final tenemos más de 1.500.000 personas que se vieron afectadas de alguna manera no sabemos exactamente de qué forma porque podría ser alguien que le están interceptando todas las llamadas o alguien que salió en una solicitud de ubicación una vez o alguien que le están ubicando geográficamente constantemente pero 1.500.000 líneas es decir el 20% de las líneas Movistar en algún momento se fueron afectadas en 2021 por esta interceptación y más de 1.000.000 de líneas por las solicitudes de metadatos es decir como el 13% y de nuevo esto es solo Movistar hay gente que en internet está qué broma Movistar que sí es cierto hay razones para estar indignado con Movistar pero la indignación real tiene que ser con el Estado venezolano con el gobierno Nicolás Maduro porque ellos son los que están suscitando estas acciones a las operadoras y Movistar es solo una no sabemos los datos de Digitel porque Digitel no reporta ese tipo de información ni no tiene informes de transparencia y bueno CanTV y Movilnet pues muchísimo menos entonces hay que esperar que esos datos sean similares o peores en Digitel y seguramente muchísimo peores en CanTV que además en CanTV es donde sabemos que está la mayoría de la tecnología sofisticada de censura en Internet y suelen venir esas dos cosas juntas tecnología sofisticada censura en Internet suele venir con tecnología sofisticada para interceptar y monitorear el uso de Internet también ahora esto de el espionaje telefónico no es nada nuevo ni exclusivo de Venezuela ni siquiera de la narcotiranía lo que sí es asombroso de la narcotiranía es que según la propia compañía española es el país donde más intervenciones le han pedido antes lo que se hacía era se necesitaba la aprobación de un juez para poder y tenían que explicar por qué quería intervenir el Estado a determinada persona eso es en los países donde hay independencia de poderes y donde hay una democracia no una dictadura de la marca que sea o del del tipo de dictadura que sea y lo que había era que había una grabadora también una máquina que si tú decías golpe o decías que había unas palabras que inmediatamente empezaba a grabar a la persona que fuera que dijera eso pero cuando tú tienes un millón y pico de personas solamente en una compañía telefónica ¿cómo supuestamente se enteran de qué es lo que están haciendo? Bueno esto habla de que tienen que tener una intervención de tecnología de personal y de capital importante detrás de esto hay tecnología que está hecha para precisamente recopilar toda esta información de manera sistemática y eso no significa que hay dos millones de personas trabajando en el aparato de violencia masiva para poder atender a todo el mundo que se le está interceptando las comunicaciones pero tampoco significa que a todo el mundo se le está interceptando las comunicaciones de la misma manera a lo mejor algunas personas se le están grabando todas las llamadas a lo mejor alguna persona alguien está escuchando las llamadas en tiempo real solamente porque es un objetivo de muy alto perfil y hay quizás otras personas que están en otras categorías o le están pidiendo distintas informaciones la verdad es que el informe telefónica no permite sacar análisis sobre eso y nosotros trabajamos meramente en base a información que está publicada o evidencias que nosotros podemos recolectar a través del funcionamiento de las redes de internet es decir nosotros no trabajamos con fuentes que tengamos dentro de ningún aparato del estado eso lo damos a los periodistas de investigación pero hay un definitivamente hay un aparato probablemente existe más de una estructura de vigilancia dentro del estado venezolano respondiendo a distintos entes de seguridad y bueno cada uno estará pidiendo la información que puede aprovechar existe esa tecnología existe que te permite por ejemplo agarrar toda la información de una lista importantísima o grande o gigantesca o millones quién sabe de personas y poder mapear su ubicación en tiempo real para poder seguirles el rastro por ejemplo ese tipo de cosas no son descabelladas son completamente posibles es posible que un número importante de ese millón 500 mil personas no sean personas que hay alguien siempre escuchando qué es lo que dice cada llamada a lo mejor la están grabando a lo mejor no a lo mejor la están escuchando a lo mejor no pero lo más probable es que un número importante de esa lista sea la ubicación la ubicación en tiempo real que es algo que se maneja meramente a través de sistemas probablemente y no es una personita constantemente monitoreándolo sin embargo nosotros creemos que el abanico completo posibilidades se están ejerciendo venezuelos o sea desde escuchar algunas llamadas en tiempo real hasta hasta estar escuchando llamadas en tiempo real la ubicación los mensajitos de texto y todo de hecho hay casos en los que hemos trabajado nosotros donde la digamos ha sido por ejemplo robo de algunas cuentas de internet donde la vulneración pasó en parte por la interceptación de mensajes de texto los mensajes de texto que a veces te mandan un código de verificación como para ver si en verdad eres tú que esos mensajes de texto han sido interceptados por el gobierno de alguna manera probablemente algo como lo que estamos hablando ahorita y con ese código de verificación se roban la cuenta obviamente esto también ocurre de manera criminal donde no es el estado el que lo está haciendo donde son simplemente digamos hackers tratando de explotar digamos inseguridades o faltas de buenos protocolos de seguridad por dinero pero digamos han habido casos donde esto está ocurriendo con una intención política y donde es el estado al parecer el que está haciendo estas actividades mediante la interceptación de mensajes de texto esto coincide de nuevo con lo que estamos hablando hoy ahora yo sé de personas que están perseguidas por el régimen o buscadas por el régimen que cuando se van a reunir con otras personas también perseguidas por el régimen o no pero que van a hablar cosas confidenciales que no les interesa que en la narcotiranía se enteren pues a lo mejor es alguien que va a dar una denuncia a un periodista lo que hacen es quitarle la batería al teléfono y conversar sintiendo que no le pueden grabar en ese momento absolutamente nada o dejando el teléfono en otro sitio fuera en el automóvil eso no significa que el régimen no sepa dónde está ubicada esa persona o por lo menos ese teléfono de esa persona pero una persona normal y corriente ok que no quiere que el régimen sepa inclusive cuál es su tarjeta de crédito para que no le robe el dinero que pueda hacer porque eso es una compañía pero debe suponer que son todas las compañías las que la narcotiranía está vigilando utiliza y les pide la información en efecto hay que asumir que son todas las empresas esto nosotros nos estamos enterando porque Movistar bueno mejor dicho Telefónica la casa matriz de Movistar sacó este informe y estamos seguros que es muy posible que haya consecuencias para Movistar por esto no hay que asumir que el gobierno no se va a tomar esto a la ligera obviamente Movistar no ha dicho nada al respecto pero hay que hay que presumir que esta información el gobierno la quería mantener en silencio ¿qué puede hacer el ciudadano? bueno primero que nada lo más importante es no hablar de temas sensibles o contactar con personas cuya conexión tú no quieres que el gobierno sepa a través de llamas de teléfono o mensajes de texto todo eso debería ocurrir a través de canales encriptados por internet nosotros recomendamos Signal que es una app similar a Whatsapp pero mucho más segura para que la gente sepa ¿cómo se estira Signal? S-I-G-N-A-L como señal en inglés es un loguito que es como una burbujita de chat azul y está en el App Store y en el Play Store y es fácil de utilizar es muy parecido a Whatsapp pero está diseñado con prioridades de diseño de seguridad y ese es el como que el world standard de seguridad digital para mensajería de texto y eso es lo que se debería estar utilizando sobre todo si eres un periodista que quiere hablar con sus fuentes un activista un defensor de derechos humanos que está hablando con víctimas ese tipo de relaciones se deberían hacer en Signal pero también todas las conversaciones más casuales o sea no tiene que ser el chat para hablar de cosas peligrosas o el chat para hablar de cosas confidenciales ese debería ser tu chat para hablar de la mayoría de cosas que puedas hablar por ahí eso no significa que la tienes que hacer la cruz a Whatsapp pero si tú puedes migrar la mayoría de tus conversaciones o muchas de tus conversaciones a Signal eso sería ideal normalizar el uso de Signal además hace que sea algo no sospechoso que alguien tenga Signal en su teléfono no es como que mira será que está conspirando es algo como que ah bueno hay gente que usa Signal para chatear eso no significa nada en particular entonces el uso de Signal es lo más recomendado Signal es de nuevo lo más seguro normalmente para la mayoría de los casos de uso con respecto a chatear además tiene ventajas como te permite con mucha más facilidad hacer que los mensajes se borren solos entonces si alguien te quita el teléfono y lo quieres revisar no va a conseguir la historia de tus conversaciones en ese teléfono porque esas conversaciones se borraron solas o porque no es la sensible tú puedes escoger cuánto tiempo te dura eso al final lo más importante es no llamar por teléfono ni mandar mensajitos de texto para temas que sean sensibles o políticamente riesgosos eso es mejor incluso hacerlo en WhatsApp llama por WhatsApp por encima llamar por teléfono la idea es siempre Signal pero WhatsApp es una alternativa es una alternativa mejor a las llamadas por teléfono alternativamente hay que asumir que estas interceptaciones de comunicaciones incluyen la vigilancia del uso del internet entonces si tú estás a meter una página web que solamente el hecho de que tú estés visitando esa página web es un riesgo lo recomendable es que utilices un VPN antes de abrir esa página web ¿qué es VPN? un VPN es un programa o una herramienta que tienes en tu teléfono o en tu computadora que te permite conectarte a internet sin que tu proveedor de internet o tu empresa incluso o tu universidad sepa el contenido que es lo que tú estás haciendo en internet lo único que van a poder ver es que te conectaste a ese VPN porque la conexión va encriptada hacia el VPN y del VPN va al destino real entonces el CanTV o Movistar que no sabemos si Movistar está viglando el uso de internet pero pudiera estar haciéndolo no va a poder saber qué estás haciendo no va a saber que te metiste en la página de cualquier cosa o sea Gmail bueno no importa si saben que te metiste en la página de Gmail o YouTube no importa si saben si te metiste en la página de YouTube pero a lo mejor hay una página menos común que tú no quieres que nadie sepa que te estás metiendo en esa página web entonces la alternativa recomendable en ese caso sería usar algo como Tor Browser o un VPN y por último si te preocupa que tu ubicación sea una fonte de riesgo para ti es decir que sepan que estabas en el mismo lugar con otra persona por temas de privacidad al final la privacidad es un derecho humano no tienes que dar explicaciones de por qué quieres tener privacidad tú simplemente apagas tu teléfono antes de salir de tu casa o antes de ir a ese lugar y lo prendas al regresar o lo dejas en tu casa cambiarle el chip y ponerle otro chip eso hay que asumir que eso no es suficiente si ya estás pensando en ese nivel de acciones lo ideal es que simplemente lo apagues o no te lo lleves y tiene que estar completamente apagado nada de que le diste y a lo mejor está con la pantalla con la pantalla en negro y en silencio pero sigue prendido tiene que estar completamente apagado por ejemplo quitarle la pila según un teléfono que le puedes quitar la pila esas son las como que las medidas que la gente puede tomar para minimizar la exposición a esto al final el derecho a la privacidad es un derecho humano fundamental además es necesario para el ejercicio pleno de otros derechos humanos como la libertad de asociación la libertad de información la libertad de expresión son derechos que tenemos que preservar y si no los quieren no los quieren reducir o limitar nosotros tenemos que tomar medidas para asegurarnos que esos derechos sigan siendo ejercidos libremente bien interesante entonces ya saben SIGNAL BPN para si ustedes quieren que ningún funcionario de la narcotiranía acceda a su información que debe ser privada exclusiva donde ahí está incluso la tarjeta de crédito pero yo quisiera hablar sobre ti Andrés porque aunque tienes cara de tener mucha menos edad de la que tienes tienes 35 años me dijiste ¿por qué te metes en esto? ¿qué fue lo que tú estudiaste y cuándo te interesó hacer esta ONG? Bueno uno de los temas que siempre ha sido importante es el ejercicio de los derechos humanos y la participación cívica al ver que la sociedad venezolana se deteriora hacia algo cada vez más totalitario hacía falta como siempre organizaciones de la sociedad civil dispuestas a defender los derechos civiles y políticos y los derechos humanos en Venezuela ya hay obviamente un ecosistema vibrante de organizaciones dedicadas a esto pero había un tema que es que la sociedad cada vez depende más de la tecnología para su funcionamiento regular nuestra cultura depende del internet para absolutamente todo o sea no hay no hay una área en nuestras vidas que hoy en día no esté tocada por la tecnología de alguna manera y la mayoría de las organizaciones de derechos humanos no estaban preparadas para defender los derechos humanos en un ecosistema altamente digitalizado y cada vez más dependiente de la tecnología donde digamos muchas de sus capacidades no estaban alineadas con las necesidades de momento entonces si hay un ataque informático contra medios de comunicación si hay un bloqueo de internet que impide acceso a la información si hay censura en internet que te impide hablar libremente y si hay vigilancia de medios de comunicación digitales que te impide ejercer tu derecho a la privacidad digamos las organizaciones tradicionales de derechos humanos no siempre están en la capacidad de analizar esta información de manera con el criterio técnico que permitiría sacar análisis certeros de lo que está ocurriendo y presentar las evidencias de lo que estaba pasando entonces no es lo mismo decir que la gente en twitter se estaba quejando que bloquearon una página web o que no podían meterse en una página web de noticias a mostrar la evidencia y explicar cómo esa página web está siendo bloqueada en distintos probadores de internet y desde qué fecha comenzó a ocurrir esto y cómo entre los distintos probadores de internet la fecha de inicio de ese bloqueo fue muy similar eso entonces demuestra que no es accidental que no es un error y impide que un gobierno autoritario pueda decir no eso no fuimos nosotros eso es que los usuarios están equivocados o no eso no fuimos nosotros eso es un error de los probadores de internet entonces frente a ese tipo de amenazas donde se requieren unos criterios técnicos para poder levantarlos entenderlos y tener las evidencias de lo que está ocurriendo se fundó nuestra organización que permite precisamente esto documentar de manera técnica las violaciones de derechos humanos en el ecosistema digital y al mismo tiempo facilitar las herramientas de seguridad que permitan seguir ejerciendo estos derechos de manera libre ¿hace cuánto tiempo se fundó la organización? oye mira la organización se fundó alrededor de 2012 el proyecto B sin filtro que es el que documenta la censura en internet y otras violaciones de derechos humanos ¿y a quién se le ocurrió hacer esa organización? bueno a mí y otras compañeras de la universidad ¿en qué universidad estabas trabajando tú? la Simón Bolívar ¿y qué estabas estudiando? ingeniería electrónica ¿y te interesaba obviamente muchísimo todo lo que es la nueva tecnología? sí pero no es un interés digamos un interés profesional digamos como un área importante para el desarrollo económico del país un área importante para el desarrollo para mi futuro desarrollo profesional así lo veía no era tanto así como sabes esa fascinación nerd exclusivamente pero pero si no o sea siempre he estado trabajando en temas de participación ciudadana defensa de los derechos humanos desde 2007 ¿y por qué arriesgar tu libertad e incluso la posibilidad de arriesgar tu vida con este tipo de trabajo en una narcodictadura como la que está viviendo Venezuela? bueno los derechos humanos son patrimonio de todos nosotros es absolutamente esencial defenderlos y en ese momento no había absolutamente manera de poder documentar esas violaciones de derechos humanos que estaban ocurriendo digamos el futuro de Venezuela como un país democrático depende también de entender estas amenazas digitales y siempre he estado trabajando alrededor de eso entonces me pareció como el desarrollo natural de que era lo próximo por hacer al final internet no es solo un tema de digamos ver ver Netflix entretenerse tampoco es solamente de hacer protestas en Twitter o quejarse entre el gobierno también es el motor del desarrollo económico y social del futuro de las naciones así que había que estar presente también para esa parte que maravilla que a los 35 años existan jóvenes venezolanos que están arriesgando todo eso y que tengan pasión porque hay que tener pasión para dedicar buena parte de sus días de sus horas de su vida y de sus años justamente a defender los derechos humanos que es de todos o sea que deberíamos ser todos los que participáramos en esta lucha por los por los por la defensa de los derechos humanos ¿has tenido algún tipo de presión en todos estos años? he tenido cierto nivel de notoriedad con con los hackers del gobierno que saben quién soy yo por lo menos los que los que hacen cosas que nosotros buscamos detener pero nunca desde funcionarios públicos conocidos o sea nunca 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 desde desde voceros del gobierno ¿pero alguna amenaza en particular por amenazas como tal no amenazas como tal no sin embargo sí como intentos de desprestigio y ese tipo de cosas han ocurrido también bueno Andrés de verdad que es un placer no solamente escucharte sino bueno tenerte en el programa qué maravilla que en Venezuela existan jóvenes como tú Andrés Aspurua vuelvo a repetir él es el director de por un lado B sin filtro y por otro lado conexión segura ahí tienen ustedes dos de las direcciones para que sigan justamente lo que ellos investigan lo que ellos descubren y las pruebas de esos descubrimientos Andrés muchísimas gracias un abrazo un placer hasta luego